Nada ni nadie nos detiene. Nos unimos para ofrecerte la mejor verbena virtual de tu vida. Estamos en los eventos más grandes. Sonido Nexo de Medina System Company. El mejor centro de diversión de la paz. Discoteca Santa la Diabla. MC Producciones, productor audiovisual y protagonistas La Nueva Era. Te invitan a la gran verbena virtual, a la paz. Que hago mar, que nunca te olvidé, mi tierra querida. Este miércoles quince de julio, a partir de las veinte horas, disfrutaremos una espectacular cartelera. Me voy a levantar. Beymar y Dama Juana. Tanto sobrir, tanto llorar, tanto quererte. Infinito. Con su mejor repertorio, la verdadera Función Infinito. Amor, te has marchado lejos. Función Infinito. Transportista, me has querido. Y el poder de Bolivia. América Bras. América Bras. Y nada más. Y siempre para arriba. Que todo sobrir. Vuelve. Que triste es mi destino. América Bras. Una luna amiga. Los más grandes en el live concert será un evento que marcará la diferencia. Protagonistas, marcando el camino. No. 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 No.